¡Hey! ¿Qué tal Geeks? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Salomón en Real y con mucho gusto les doy la bienvenida a Geek Court. Amigos, como lo pueden ver, estamos en el penúltimo video que grabaremos de nuestra serie Camino Infinity War. ¡Ja! ¿Acaso eres estúpido Salomón? Esta es la parte 17. Aún te falta grabar Black Panther y luego Infinity War. ¡Ja! ¡Ja! ¡Hashtag se te va el tren araña! Sí mi amigo, en teoría nos haría falta hablar de Black Panther, pero eso ya lo hicimos. Pues básicamente nuestra reseña, la cual pueden ver dándole clic aquí, fue pensada para formar parte de esta serie desde un inicio. Así que después de ver este bonito video, puedes ir a verla y ya solo nos faltaría hablar de la Guerra del Infinito, que por cierto ya tengo mis boletos, para completar esta épica serie como de que no. Pero ya, mucho palabrerillo, mejor vamos a comenzar pues el día de hoy toca hablar de Thor Ragnarok. Ok, vayamos directo al grano. Thor Ragnarok no es mi película favorita. O sea, no lo voy a negar si es la mejor del personaje, pero dentro de mí creo que esperaba algo mucho más serio y oscuro a lo que finalmente se entregó. Y la verdad con la referencia que se tiene a los cómics y la metodología nórdica me he dado para pensar esto. Pero conforme iban pasando los minutos me di cuenta de que no sería así. Sí, gran parte de la trama gira en torno al Ragnarok, el fin de Asgard. Pero realmente no es el tema central de la película. Pues hay una extraña combinación entre este y Planet Hulk en el cual vemos varias referencias pero nunca nada 100% aterrizado. Cosa que funciona pero al menos a mí, a mí, a mí, no termina de encantarme. Pero bueno, esa solo es mi opinión. Los visuales se ven excelentes, la música es un factor de vital importancia y la acción, debo reconocer, está muy bien empleada. Mi mayor queja quizás va con el humor excesivo. O sea, sí, entiendo que es Marvel y todo, pero siento que lo pudieron haber mantenido más a raya y hubiera estado bien. Y pues ya, está divertida. No digo que sea mala, simplemente quería ver más epicidad en el Ragnarok. Es todo. La trama nos presenta a Thor siendo capturado por Surtur. Uno de los gigantes de fuego, el cual según las antiguas profecías sería el encargado de destruir Asgard. Y debido a que éste se ha enterado que Odín no se encuentra más ahí y Thor estando bajo su custodia, sería sumamente sencillo para él lograr su cometido. Pero Thor de una manera muy cool y al increíble ritmo de Immigrant Zone derrota a Surtur y a su ejército. Llevándose con él la corona de éste de vuelta a Asgard. Al llegar Thor confronta a Odín. Pues tras huir de Surtur que éste ya no se encontraba en Asgard, llega a la conclusión de que Loki está detrás de todo esto. Y dicho y hecho. Pues como vimos al final de Un Mundo Oscuro, éste reemplazó a Odín sin que nadie lo notara. Es así que éste lo obliga a llevarlo a donde está y traerlo de vuelta a Asgard. Pero al llegar se dan cuenta de que éste no está donde lo habían dejado. Por lo que con una conveniente ayuda del Doctor Strange, éstos dan con el paradero de Odín en Noruega. Revelando que éste tiempo atrás celebró del hechizo de Loki. Odín les confiesa que su tiempo está llegando a su fin. Y que al morir su magia se desvanecerá. Asimismo revelándoles a éstos que tiene una hermana llamada Hela, la diosa de la muerte. Y que una vez que éste muera, ella regresará de su destierro dispuesto a destruir el reino de su padre. Así es que Odín muere y ésta aparece, derrotando fácilmente a sus hermanos y destruyendo el Mjolnir. Éstos al intentar escapar por el Bifrost son interceptados por Hela quien los lanza fuera del rayo. Hela llega a Asgard y mata a Fandral y Volstagg. Además de acabar con el ejército asgardiano liderado por Hogun. Ésta se hace del trono de Odín y recluta a Scorch, el ejecutador, como su aliado. Además de revivir al ejército caído de asgardianos y a su mascota Lobo Fenris. Al mismo tiempo vemos como Thor cae en un extraño planeta llamado Sakar. Éste es capturado por una mujer perteneciente al extinto ejército asgardiano de las Valkirias y llevado hasta el Gran Maestro. Un ser sumamente egocéntrico quien se divierte capturando gladiadores de todo el universo. Así es que Thor es obligado a pelear contra su luchador estrella. Quien resultaría ser nada más y nada menos que el increíble Hulk. En lo que hay que reconocer es una secuencia impresionante y deja ver otro gran enfrentamiento entre los seres del universo Marvel. Thor casi gana la batalla pero es electrocutado por el Gran Maestro para impedir esto. Thor despierta y se encuentra nuevamente con Hulk. Quien ahora al parecer es mucho más estable y tranquilo. Thor trata de convencerlo de abandonar Sakar pero éste se rehúsa. Pero antes de que pudiera irse es interceptado por el gigante Esmeralda quien le pide que se quede. Y no es hasta que Thor pone el último mensaje que Natasha le dejó que éste vuelva a la normalidad tras dos años de ser Hulk. Y así es que ahora con la ayuda de Banner, unos Loki y Valkiria recién convencidos a unirse a él. Además de la ayuda de otros gladiadores como Korg y Mik. Es que éstos emprenden un viaje para escapar del planeta y regresar a Asgard para evitar que Hela los siga destruyendo. En la que nuevamente vuelve a ser una escena de persecución llena de acción, colores y efectos visuales en su mejor punto. Esos logran escapar y llegarían hasta Asgard. Donde enfrentarían al ejército de Hela y salvan la vida de cientos de Asgardianos liderados por Heimdall. Pero los poderes de Hela son superiores. Causando que Thor perdiera el ojo y la batalla se viera en favor de su hermana. Y no es hasta que Thor tiene una visión de su padre que le dice que su poder no estaba en el martillo. Si no dentro de él. Además de que Asgard no es su lugar sino su gente. De esta manera Thor utiliza su máximo poder y logra hacerle frente a Hela. Pero debido a que su poder proviene del mismo Asgard, ésta siempre será superior a ellos. Por lo que tanto Loki como Thor saben que mientras ésta exista no habrá manera de detenerla. Así que deciden que la solución más factible es cumplir la profecía del Ragnarok. Y colocan la corona de Surtur en las llamas de Asgard para darle vida de nueva cuenta. No sin antes Loki tomar el Tesseract que se encontraba en la misma bóveda. Surtur destruye a Asgard y aparentemente a Hela. Mientras que Thor, ahora como nuevo rey, sus compañeros y los Asgardianos. Logran escapar en una nave con dirección a la tierra para reconstruir Asgard. En la primera escena de los créditos se ve un Thor muy optimista por llegar a la tierra. Diciendo que todo saldrá bien. Pero al decir esto, una nave que supera en gran tamaño a la azul ya aparece frente a ellos de manera muy amenazante. Spoiler alert es la nave de Thanos. La siguiente escena de los créditos es irrelevante y no la mencionaremos. Elementos importantes para recordar. Y no los olvides. Si. Entre los elementos importantes para recordar de este video se encuentran. La destrucción del Mjolnir. Valkyria, Kork y Meek. El Gran Maestro. Loki en posesión del Tesseract. Y la nave de Thanos interceptando a los Asgardianos. Y como nos faltó esta sección en el video de Black Panther. Elementos importantes para recordar. De Black Panther. Y no los olvides. Si. Entre los elementos importantes para recordar. The Black Panther se encuentran. Mbaku y los Gorilas Blancos. Shuri y Nakia. Okoye y las Dora Milaje. Wakanda revelando su verdadero potencial al resto del mundo. Y Boki ahora aparentemente curado por Shuri. Pero bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejarme un like. Y suscribirte activando la campanita para no perderte más contenido. Le mando saludos a mi amiga Angie y a Jorge Santiago Miranda. Que siempre me deja un comentario en todos los videos. Por favor no se olviden de seguir compartiendo el contenido con sus amigos. Y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!